El día de hoy queremos compartir con ustedes los principales logros y retos alcanzados durante el año 2019. La sede Manizales lideró la postulación de la ciudad de Manizales para ser parte de la red de ciudades de aprendizaje de la UNESCO de la mano con la Administración Municipal y la Fundación Lúquer. El 4 de octubre recibimos la visita de la delegación de nuestra ciudad hermana, la ciudad de Cork de la República de Irlanda y de la UNESCO para la entrega oficial de la Membresía de Manizales para ser parte de la red de ciudades de aprendizaje. Recibimos la visita del embajador de la República de Corea, quien, ante toda la sociedad manizaleña, dio la conferencia titulada Relación Especial entre Colombia y Corea para todos aquellos interesados en el capital cultural de dicha república. Nuestra sede fue anfitriona del encuentro en el marco de la misión de sabios, del foco de ciencias básicas y del espacio. El impacto que logramos con dicha visita fue la visualización precisamente de la sede como un espacio para la realización de eventos de corte académico y empresarial, ya que fuimos receptoras precisamente como anfitriona del encuentro de esta misión en todo el eje cafetero. Es muy grato para nosotros informar que incrementamos en un 9% los recursos que destinamos en el año 2019 para bienestar universitario, esto en relación con los recursos para dicho bienestar del año 2018. Continuamos consolidando el sistema de calidad de educación superior a través de los programas curriculares en nuestra sede y de esta forma desatamos los procesos encaminados a renovar la acreditación de cuatro programas curriculares de pregrado y tres programas curriculares de posgrado de nuestra sede. Se desarrolló la iniciativa Innovación Pedagógica a través de Tecnologías 4.0 en nuestra aula STEM, un logro que promueve el aprendizaje autónomo de nuestros estudiantes a través de sus propios estilos cognitivos y vocacionales. Gracias precisamente a la consolidación de esta aula STEM, logramos empezar a desarrollar una de nuestras primeras spin-off en la sede que está en proceso de consolidación y de articulación con diferentes iniciativas de sede y de la región. De la misma forma, consolidamos una segunda spin-off gracias al trabajo colaborativo entre la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y el Parque de Innovación Empresarial junto con el consultorio administrativo a través del proyecto Sistemas Computacionales Avanzados Aplicados al Mejoramiento de la Competitividad del Ecosistema Empresarial de Colombia. Durante esta vigencia, la sede Manizales participó en la formulación de seis proyectos entregados a conciencias susceptibles de ser financiados por el Sistema General de Regalías por valor total de 11.000 millones de pesos. Logramos contribuir al fortalecimiento de las capacidades en docencia, investigación y extensión del área de ingeniería civil a través del proyecto que se diseñó para la adquisición del equipo de sistema híbrido de simulación sísmica con el cual se podrán realizar análisis a escala real para mejorar materiales y sistemas de construcción. Es importante destacar que a través de estos procesos la sede ha fortalecido un grupo de colaboradores de personal de planta a formuladores de proyectos en el marco del Sistema General de Regalías que hoy nos ha permitido consolidar precisamente todas estas estrategias. Al finalizar el año 2019 la sede cuenta con 43 grupos de investigación reconocidos y categorizados por MinCiencias y lo más importante es que en la categoría A1 que es el máximo escalafón la sede tiene el 30% de los grupos en esta categoría en el Departamento de Caldas. En el marco de nuestro programa de Campus Saludables y Sostenibles nos alegra informar que empezamos con las primeras cafeterías precisamente con esta estrategia saludable y que finalizando el año ya logramos instalar 9 bebederos de agua para así consolidar la política de sede de cero plástico de un solo uso. Queremos también resaltar el hecho de que pudimos conseguir 4.700 millones de pesos del Sistema General de Regalías para poder consolidar la infraestructura de nuestra sede que es ejemplo a nivel nacional y en este caso para la construcción del edificio S3B que albergará el laboratorio de nuevos materiales en aislamientos eléctricos y energías renovables. Se aprobó el Plan de Acción de Sede o Programa 3 más 2 que hemos llamado mediante reuniones y talleres orientados a fortalecer conceptos y suministrar herramientas para promover una adecuada estructuración de los proyectos de inversión en la sede. Inauguramos los dos primeros bloques del conjunto de bloques S en el Campus Lanubia y así entregarle a nuestra comunidad académica una infraestructura física tecnológica automatizada y ambientalmente sostenible. Los principales retos que tenemos en la sede de Manizales son En el marco de la proyección social de la sede nuestro principal reto es posicionar y mejorar el uso de la infraestructura de la universidad para el desarrollo de actividades lúdico-culturales y de sana convivencia como un espacio de aprovechamiento para la ciudad y la región. Debemos mejorar nuestro sistema de bienestar universitario. En relación con residencias y apoyo alimentario para incrementar la capacidad y así ampliar la cobertura de estos importantes servicios principalmente para nuestra comunidad estudiantil. En relación con nuestros programas académicos y la excelencia académica el reto es seguir mejorando en tres áreas fundamentales competencias ciudadanas lectoescritura y bilingüismo para poder entonces realmente estar a la par tanto de otras sedes de la universidad como de las mejores universidades del país. Asimismo, consolidar a nuestra sede como ejemplo a nivel nacional e internacional en el concepto de campus saludables y sostenibles. Finalmente, debemos consolidar y ejecutar el plan de acción de sede concluyendo la formulación de los proyectos de inversión que conforman el programa 3 más 2 y aportar en la construcción definitiva del Plan Estratégico Institucional 2034. Universidad Nacional de Colombia Proyecto Cultural, Científico y Colectivo de Nación Institucional 2035. Ciudad Nacional de가요 Gracias.